Caminar detrás de Dios significa actuar como Él. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo actúo como Dios? Dice la Gemara, así como Dios vistió a Adán y a Javá que no tenían ropa, Hashem les hizo vestimentas, y tú haz vestimentas para los que no tienen. Camina detrás de Dios. Dios visitó al enfermo. ¿A quién? Abraham, cuando se realizó el brit milagro, Hashem vino a visitarlo, a ver cómo estaba a hablar con él. Visita enfermos. Dios consoló a los que estaban de duelo. Cuando estaba Itzhak, después de la muerte de Abraham, de luto, Hashem habló con él. Tú también ve a visitar a los que están de duelo. Así como Hashem enterró a un muerto, ¿a quién? A Moshe Rabbeinu, tú también entierras a muerte. ¿Saben qué está escrito acá? Lo que hace la comunidad hoy en día.